¡Suscríbete al canal! 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 cock ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjalo en paz, déjalo en paz Pachín Estoy laggeado O es mi computadora que ya no quiere Ya no quiere tu compu, se niega Dice no, ya no Quien sabe brother, te digo que a mi me... Que he estado pretendiendo... Feliz y molesta un monstruo ¿Ming ming? Si, es mucho mejor que... Que todos Que todos nosotros juntos Que todos nosotros juntos, si, sin duda alguna OP, Doming y Zopi Ah Ya tenemos talentos destructores No es cierto, no era en caso Si mira ahí va uno Es mentira Nooo Es hoy No Si No 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 Bueno, me murió Robolimbing Lo robó ¡Medico al médico! ¡Wow! Morí ¡Ahí está! ¡Reviviré con más mana! ¡Seremos poderosos de lo que ustedes nunca me ha generado! ¡If you strike me down! ¡Ey! 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 Digo... Ya tiraron el untouchable ¿Puedes tocar esto? Deberían ponerlo ¡Puedes tocar esto! ¡Ey güey! ¡A ver! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No! Pequeño diablo Pequeño diablo ¡Diablito! ¡Diablín! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hero de la estor! ¡Muy bien! ¡No más tú más! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Fumba! ¡No! ¡Lo salvo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tiene uno como Spikes. ¡The lag bien fails! ¡Morales! ¡Es! ¡It's! ¡De lo! Yo quiero aprender a Fuerza Morales Dile Omar Dile que Omar me enseñe Unas clases Unas clases Unas clases y ellas Wow, wow Si es medio resistente al fuego Si es medio resistente al fuego Vas a molestar a Morales Si la dejamos sola mucho tiempo Se va a curar solito No es cierto Les juro que si, así es No es cierto No es mentira Cuidado viene Diablo con malas intenciones Ah Diablo Quiero un Steam Tú quieres un Steam Cuidado Max Eh, estás del lado bueno Eh, sobreviví Pero viste que Diablo ya estaba Ya te estaba ayudando Misión Misión Eso es RoboLinning Ablandalos Ahorita les Nos Felomanores Nos Felomenores Es un verbo eso Es una acción Es como Pitufar, exactamente Es una acción Salamanorea Vamos a Salamanorea Yo Salamanorea Alba de Salamanorea No, no, no El que Salamanorea se dice Vosotros Salamanorea 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 Ya me estás viendo así No, no Eh, buena Ah Ah Jajajaja Burntman Es que se hizo de noche Sí, sí Agotó sus pilas de dos minutos En mitad de Burntman Cuidado Ah, casi nos mata No, no ¡No puedes hacerlo, buddy! ¡Tienes esto! ¡Tienes esta mierda, mate! ¡Tienes esta mierda, man! ¡Tienes esto! ¡No te dejes de tu piel, Speed Dream! ¡Ahhh, no! ¡Ahhh, no! ¡Oh, diablo! ¡Ahhh, déjenme a Leon por el bombón! ¡Güey, se nos están subiendo las barbas! ¡Se nos están saliendo del huacal! ¡Jajaja! Bueno, un trago de agua Un trago de mana ¡Ahhh, no! ¡Cuidado! ¡Bugs! ¡No! ¡Cúrenme! ¡Oh, bien! ¡Gracias! ¡Estaba muerto! ¡Juntos, juntos, juntos! ¡SALVENDAR! 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 ¡Órale! ¡Ahhh, no! ¡Muera, Lark! ¡Vaya mujer! ¡Jajajaja! ¡No te vayas, Seth! ¡Ay! ¡Ey! ¡Wow! ¡Jajaja! 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 ¡No! ¡Malo en Chepel! ¡Fuera! ¡Jajaja! ¡Chepel, Valor! ¡Jajaja! ¡Chepel, mano! ¡Jajaja! ¡Vale, diablo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mana, mana! ¡Cuidado! ¡Ahí voy por ti! ¡Jajaja! Oh, thank you. Love you, peluda. No, deca me ganó la energía. Ay, 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 peli. Esta es la energía. Vamos, Liming, vamos, Liming. You got this, Liming, you got this. Está haciendo carry, Liming. Si. Está, abre los mayores. Cheo, ganamos ante el level 20 o el médico gana solo. Cuando tenga el reactor. Oh, si. Cuando tenga el reactor. Nadie morirá. Nadie. Hola, hola. Ah. Espérenme. Ah. Mira, se eliminó. Regresivos, pues. Wow, no. Que moriste. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá, Omar. No, no. No. Iba en contra del lado. Estaba equivocado. Estaba equivocado. Ah, pero no. No, no. Que pusieras el escudo. No, no se veía. El escudo y la curación. Sí, pero no tenía tan poquito de miedo. No. Órale. Agárrala, agárrala, agárrala. Fuera. 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 Fueguito asesino. Fueguito asesino. Esa Lying Ming nos está dando clases a todos de cómo será asesina, fíjate. Heche si. ¿Cómo se hace Cecilia? Está ganando en kills Dimming estaba jugando bien hasta que le agarro Swift No, déjala tranquila Mira, mira, ahí muere, ahí muere Ahí se me bajó Swift, no me habla más, me deja morir Mote No, pero le estoy haciendo mi máximo esfuerzo, 110% de esfuerzo Máximo feo, disfruta Voy por un trago, porque ya no tengo más Tengo que ir hasta atrás, porque tenemos tronar Cuántas torretas Tenga cuidado ¿Qué onda? Aquí nos gusta en quear las torretitas Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Uy Le tiramos con todo Sí, creo que eso fue lo que le dicen overkill Overkill Ese diablo debe morir Ese diablo debe morir ¿Quién quiere? Un Steam ¿AWC? Ahí estoy diciendo que aquí quiere vencer Sin tron, para ti Ah, mira que hay un tron No, para ti no Ah Saliming es una loquilla Bueno, la verdad es que sí Ahí está Bien, hay que darle a la buena, muy bien Echa la mano Echa la mano Echa la mano Para el equipo presionado, presionado, presionado Sí, presioné más Hay muchos torretitas Hay muchos torretitas Jajajajaja Tengo el honor Ya va a caer No, no Eeeh Muy bien, amigos Es un logro Un logro del equipo Echa la manoris bueno ya vi que esto de amistoso tiene muy poco este partido sin fin y cómo te atreves, me tronó hasta mi mula cómo te atreves ese atrevimiento atrevido ¡Haduke! ¡Allá va! ¡Falamare, cuidado amigos! Este ¡Ahh! No, faltó un dedécimo de segundo para recargar el Hay unos videos de Artanis aguantando a 5 Ah, si El solo contrato Cuidado, exactamente Es como, pega ese martillo Si, que ganador Ustedes lo que necesitan, son unos fellows managers Cuidado Cuidado Vamos de aquí Totalmente evitable Todos se juntaron, fueron demasiado amigos Vieron Luz Ya se aguantó No podía aguantar atrás de la pared Jajajajaja La de Stick to Gere, de Stick to Gere No era más fuerte Jajajajaja En la mitad Jajajajaja 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 Mirá el Limingle como me le tira el médico Salí el Limingle ahí la Jajajajaja Jajajajaja Qué mal aliento que tiene ese diablo Jajajajajaja Jajajajajaja Deja un pass Deja un pass Deja un pass Jajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajaja Jajajajajajajaja buy power el martillito, ese si gué mana for days cuidado con la de enfermedad no, no tenga cuidado no, cuidado tío de puto ¡NOOOOOO! ¡Hijos! 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 ¿Por qué se volvió? Oigan amigos, es que si le ponen Steam Pack no se queden a pelear, no se... no hagan eso ¿Por qué no? ¡No! No es una buena idea eso ¡Ni uno! ¡Ni uno bueno! ¡Terminamos con eso! ¡Terminamos con eso! ¡GG! ¡Get wrecked! ¡Get wrecked by Morales! ¡Si amigos! Es que no se tienen que pelear cuando les pone el Steam Pack Uy, nada más hay que hacerse para atrás El Ultra Morales tiene que ser el de la navecita ¡Si! ¿Por qué subiste ese? ¡Ay! ¡Ahorita los matos! ¡Vamos! ¡Si puedes! ¡Melo menore! ¡Hijos! ¡Y regreso! ¡Super comeback! ¡Si! ¡Los teníamos! ¡Que los vencíamos! Ya regresamos, voy a cenar Más comeback que en la King Entertainment ¡Oh! ¿Les hicieron combo wombo? El... El juego en... El... El... Y... Desgraciados Ese martillito fue la diferencia El tanque le ganan daño que es Que vergüenza Es que ese ultimate hace muchísimo daño Pero es... ¡Mira! Tercer lugar Robolimic, segundo lugar ¿Mira? ¿Curaciones? 165 mil ¡Boom baby! ¡Boom baby! ¡Boom baby! Bueno Tarkus casi te alcanza 24 mil 24 mil es casi lo mismo que 165 mil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!